Bueno, ahora vamos a ir con el tercer y último Poburri de la noche. Vamos a ver si se puede superar el nivel de los anteriores. En esta ocasión vamos a disfrutar de algunos de los siguientes temas como Mufla Jagger, Shakira y Takata. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.